Yo he probado otros labios Me acosté en otras camas Ya no huele a ti mi carro Sé que te sientes sola Que aún esperas, aún te extraño Y yo ya no te extraño Yo prometí olvidarte Y cada que te veo me cuesta no saludarte El karma suena si te ruegan cuando tú rogaste Yo me volví un desastre Si me miran tristón, tranquilón Aún ando pagando el precio del amor Me posee un loquerón en tu honor Y termine con otra en una habitación Ya saben cómo soy, cómo soy Muy bueno pa' las viejas, malo pa' el amor Belví soy un cabrón, un cabrón Tú me paró, olvidarte y termino peor Y termino peor Y termino peor Y ahí te van mijita Y este es un cabrón, el de santos viejos Y esta se canta, se baila y se llora Y aunque probé otros labios El sabor de los tuyos, de mi mente no he sacado El corazón no olvida, pero sé disimularlo Yo solo, yo solo me hago daño Si me miran tristón, tranquilo Aún ando pagando el precio del amor Me posee un loquerón en tu honor Y termine con otra en una habitación Ya saben cómo soy, cómo soy Muy bueno pa' las viejas, malo pa' el amor Baby soy un cabrón, un cabrón Tome para olvidarte y termino peor Y acá, y me salió peor Me gustó la adrenalina También los carros, la diversión Andar en fiestas, cookies o cherry o periñón Camisa, polo, tramo, tumbado y reloj cartier Es lo que porto cuando yo salgo a resolver Yo en Mustang paso el gusto rojo